Hola a todos aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Geometridash y ahora estoy en respuesta de Francisco Arce que me ha enviado varios comentarios en Youtube diciéndome que le enseñe a hacer la cara la cara que os enseñé en el vídeo anterior de mi nivel nuevo, esta cara moviéndose y también me dijo que probase un nivel suyo que ya lo he probado pero que si quieres que lo analice más a fondo tan solo tienes que hacer una cosita que es dejarme copiar el nivel que es tan fácil como el nivel que hayas creado en vez de darle a publicar le das a la rosca que se active la copia y con contraseña aquí pones la contraseña que quieras, después me la dices y así ya crearé yo una copia del nivel y una vez hecha la copia del nivel, bueno le das a publicar y os aparecerá tal que así o sea lo voy a hacer ahí directamente, bueno no se ha publicado pues os aparecerá aquí a la izquierda el icono de copia pero con un tecladito entonces tendré que poner la contraseña y ya haré una copia y así podré ver todo lo que has puesto y pues así podré analizar más a fondo el nivel eso sí no la voy a publicar porque el nivel está creado por ti y no voy a hacer nada malo con él y bueno a lo que vengo es a enseñaros el efecto este de la cara que bueno ya grabé un vídeo pero se grabó girado y lo he tenido que remerir pero vamos es tan sencillo como crear esta carita que ahora os voy a enseñar como perdón que lo he deshecho ahora solo hay que poner este cuadrado grande por aquí y este al lado ahora lo seleccionamos, copiamos y ahí y ahora con los objetos 3D crear esta boca tan chula o como se quiera decir que se crea con paciencia, si os ponéis nerviosos no la llegaréis a crear yo he tardado como 5 minutos en crearla, no mucho así que con paciencia se puede llegar a hacer de todo ahí está, siempre os aseguro cada vez que hagáis alguna cosa de decoración siempre hacer una copia arriba para si tenéis algún fallo o borráis algo que no queréis borrar pues lo... para tenerlo ahí otra vez para copiarlo que me está haciendo mucho lío y bueno para hacer el efecto tan solo... tan solo espera que vamos a borrar todo esto que lo he estado haciendo antes digamos eso es un pequeño avance de lo que hay que hacer perdona si escucháis un ruido de fondo pero es el móvil que... estoy dejando golpes de internet bueno pues seleccionamos todo, lo copiamos y lo ponemos un poco más abajo y tan solo tenemos que asignarle a esto con edit object perdón mi inglés ahí que se llama al color 1 ahora copiar copiar, editar al color 2 y girarlo un poco más para allá con el rotate lo digo así un poco sin acento inglés porque no... este vídeo va dedicado a los españoles, no a los ingleses si no lo pondría el acento porque no me quiero explayar mucho y tal color 3 y el de color 4 le vamos a poner girando justo hacia el otro lado más o menos, ahí no lo giréis mucho porque si no el movimiento va a ser descarado y bueno habéis visto en el orden que lo he puesto ¿no? el 1, después el 2, el 3, ahora tiene que volver al 2, tiene que volver al 1 y va al 4 pues eso es lo que tenemos que poner con los colores ah, y antes de todo tenéis que tener siempre el color 1, color 2, color 3, color 4 en negro con el use blending activado porque para la gente que no lo sepa poner algo con color negro y con el use blending activado es ponerlo invisible, no negro porque como veis por mucho que haya puesto ya que muchos objetos no se ven porque está activado el use blending en negro ya en los demás colores da igual que lo activéis porque se va a seguir viendo y bueno vamos a poner el orden que os he dicho antes el 1, el 2, el 3, el 2, el 1 y el 4 ahora, ahí va, que le da al de borrar ahora copiamos y lo pegamos uno más a la derecha, abajo o depende de la velocidad que lo queráis tener por si lo queréis tener un poco más lento lo podéis alejar los colores y tal pero yo le voy a dejar todo seguido y la fila de abajo va a tener que ser toda en negro con use blending para que se desactive cuando paséis por encima de ella bueno, por encima de ella no, por esta línea azul que marca y los de arriba lo vamos a dejar en blanco el fade time que es el tiempo que activa que se activa, que tarde en activarse yo lo dejo siempre en cero en estos efectos para que sea más realista vamos a dejarlo en blanco todo pero con el fade time en cero no os saltéis ninguna parte de este vídeo porque si no vais a tener fallos y os vais a liar en algo y os va a salir mal no es por tener más minutos de vista es para que no os liéis más minutos de vista el vídeo, perdón pues ahora copiamos todo y lo pegamos tantas veces deseemos vale, y ahora vamos a copiar esto y pegarlo por ahí y ahora vamos a ver que tal ha quedado el efecto como veis el efecto queda tan chulo y solo se tarda 10 minutos en hacerlo no se tarda mucho y 10 minutos pero para un efecto que os va a quedar súper chulo y que la gente le va a gustar mucho y bueno, espero haber respondido a tu pregunta correctamente Francisco Arce espero que te haya gustado el vídeo y a todos los que estáis viendo el vídeo dar a like, suscribiros y... ¡Adiós!